Filiste, oh burgués, lujurioso a tu mujer, mirando y a Calcún las que harás del hijo que sin amor engendras, y te dices será hombre de gran posición, notario, mas tu sino burlón pone fina tu ilusión, trayendo un muchacho infeliz, un rebelde y soñador, poeta, y te dices será hombre de gran posición, notario, mas tu sino burlón pone fina tu ilusión, trayendo un muchacho infeliz, un rebelde y soñador, poeta.